¿Cómo equipar una visera o máscara a un casco en arena breacout? Si la visera está en tu inventario, ya sea porque la has extraído o comprado, solo tienes que picar encima de dicho objeto, y buscar en los cascos que tenés y es compatible, si en alguno lo es se resaltará así. Solo tienes que picar encima del casco y se equipara. Pero si no tienes ningún casco al que se le pueda ensamblar la máscara, entonces en ese caso vamos a mercado y recordando el nombre de la máscara le damos en buscar, y te mostrará todos los cascos a los que se les puede poner la máscara y a tu compras el que te guste a tu elección o el que te permita tu economía. Las máscaras son muy importantes en arena breacout ya que de nada te sirve un casco resistente si de todas formas te pueden disparar en la cara. La máscara o visera puede generar incomunidad ya que tiene esa animación de estar sucia, pero en batalla puedes descansar subiendo la visera en momentos oportunos. ¡Gracias!